Ahora veremos los minerales energéticos. Estos están conformados por los combustibles fósiles o hidrocarburos, que son el petróleo y el gas natural, y los combustibles nucleares uranio y deuterio. Primero, el petróleo. El Perú posee importantes yacimientos de petróleo, principalmente en la costa norte y en la zona nororiental de la Amazonía peruana. En el 2005, la producción de la región oriente representó el 72.9% del total, costa el 17.4% y la producción del zócalo el 9.6%. En la costa norte destacan los siguientes yacimientos petrolíferos, la brea en Piura, los órganos en Piura también, pariñas, talara, lobitos, todos en Piura, zorritos, tumbes, negritos, el alto, restín y mancora en Piura. En la selva norte destacan los siguientes yacimientos petrolíferos, trompeteros, pavayacu, nueva esperanza, capirona, capahuari, maquía, san jose de saharamuro, todos en loreto y aguas calientes en huánuco. El oleoducto norperuano fue construido durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, tiene una longitud de 855 kilómetros, parte de San José de Saramuro y pasa por los mongos de Manceriche y Rentema, luego por Porcuya, el desierto de Sechura hasta Bayóvar. Su capacidad de transporte es de 200.000 barriles de petróleo por día, permite el traslado del petróleo que se explota en la selva norte del Perú. Otro mineral energético del Perú es el gas natural, está constituido por metano y butano, actualmente se usa en las actividades industriales, parque automotor y uso doméstico. Los yacimientos de gas natural lo encontramos en Camisea, Cusco, ya que es el yacimiento más grande de gas natural en explotación, que conforma dos pozos, Caxiriari y Martín, tiene un volumen de 8.7 trillones de pies cúbicos. Aguaití en Ucayali en reserva, lote de 31 al oeste de Pucalpa con 440.000 millones de pies cúbicos y se paga en madre de Dios. En el gobierno de Alejandro Toledo en el 2004 se puso en marcha la construcción del gaseoducto desde Cusco, Ayacucho, Huancabelica, Ica y Lima en Pisco, luego a la capital para su distribución y utilización. Las empresas encargadas son Tractebel, Plus Petrol y Techint. Permitirá el transporte de unos 8.7 trillones de pies cúbicos de gas y 545 millones de barriles de hidrocarburo líquido. Y el otro mineral energético es el uranio, es un mineral radioactivo, un yacimiento importante es Macusani en Puno, que está en reserva. ¿Cuáles son los centros de transformación mineras? Tenemos la refinería La Oroya, que refina cobre y zinc en Junín. También tenemos el complejo de Talara, que refina petróleo en Piura, y la refinería de Cajamarquilla, que refina zinc en Lima. Ahora vamos a ver otra actividad, que es la pesca. El Perú está vinculado a la actividad pesquera desde tiempos remotos. Los restos encontrados de los primeros grupos humanos relacionados al mar tienen una antigüedad de 9.000 años. Asimismo, las evidencias en la cerámica y los telares demuestran con toda seguridad que las antiguas culturas peruanas utilizaron y consideraron al mar como fuente de alimentación. Vamos a ver la pesca marítima. En la costa, la actividad pesquera se desarrolla a través de la explotación de los recursos que existen en el mar peruano. Este se caracteriza por la gran riqueza, variedad y cantidad de recursos hidrobiológicos debido al afloramiento costero. Dentro de la pesca marítima se desarrollaron dos tipos de pesca, la pesca artesanal y la pesca industrial. La artesanal utiliza pequeñas embarcaciones y herramientas sencillas como cuerdas, cañas y redes pequeñas. Se lleva a cabo a poca distancia de la costa y el volumen de extracción es reducido en comparación a la pesca industrial. Las especies extraídas son casi siempre desembarcadas en puertos menores y caletas, siendo destinadas en gran parte al consumo humano directo, es decir, como pescado fresco. Y la pesca industrial emplea embarcaciones de mayor capacidad que recorren grandes distancias desde la costa, entre 20 a 100 millas. Los productos obtenidos están destinados al consumo humano indirecto por haber sido transformados en harina de pescado, aceite y conservas. Esta actividad requiere de una infraestructura de puertos mayores, camas frigoríficas y bodegas, además de mano de obra calificada. La pesca continental. La extracción de los recursos hidrobiológicos de origen continental se realiza en la costa, en la región andina y la Amazonía. Según estadísticas del Ministerio de Pesquería, los departamentos con mayor aporte en esta actividad son Loreto, Ucayali, Puno y Junín. En la costa, la actividad pesquera predominante artesanal se desarrolla en algunos ríos de la región. La especie más difundida y de mayor importancia económica es el camarón de río, que existe en mayor abundancia en los ríos Pativilca, Cañete, Pisco, Ocoña, Camaná, Majes y Tambo. En región andina, la pesca se practica en ríos, lagos y lagunas de manera artesanal. Las especies que destacan en esta región son el ispi, las ranas y la trucha. El lago Titicaca desata notoriamente en la actividad pesquera. Puno es el departamento que ha tenido la mayor participación en esta actividad extractiva en los últimos años. Las principales especies del Titicaca son el carachi, el pejerrey, la trucha, el ispi, entre otros. ¡Gracias!